Hola, 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 muy buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy, recuerden que hoy es viernes, viernes, viernes de comunicación, de información jurídica, muy importante para que siempre la tengas presente en tu vida y apliques, apliques, que es lo más, lo más valioso, muy buenos, muy buenos días, buenas tardes ya, 12 y 49 del mediodía. Muchas gracias por estar aquí en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Hoy vamos a dar una masterclass acerca de nosotros, o bueno, la forma en que nosotros recibimos las diferentes herencias. Esto es la famosa herencia, entonces las formas en que nosotros recibimos. Bienvenidos, bienvenidas a este canal, bienvenidas aquí. Mi nombre es Camila Tierraedro, abogada, y me encanta, me encanta compartir la información jurídica, porque para mí lo más importante es educar, educar en estos temas, educar a mis futuros y maravillosos clientes que por aquí ya me están escribiendo, entonces les agradezco muchísimo por la confianza, por preguntar, por preguntar aquí en Camila Tierraedro acerca de esos casos especiales, porque estoy haciendo esto aquí así y el énfasis en esto. Voy a resolver una pregunta muy interesante que una persona me referenció en mi canal de Instagram, un querido seguidor, entonces acá yo traigo la respuesta y es muy importante que nosotros conozcamos esta información jurídica, entonces bienvenidos, bienvenidas a esta gran masterclass. Antes de iniciar voy a arrancar con unos datos bastante interesantes, bastante, bueno, no sé, raros también a esta época en el 2022, y quiero compartir esta historia con ustedes. Fíjense en esto, la sucesión en la cultura precolombina de América, vamos a hablar específicamente de los aztecas, resulta que ellos también tenían, como nosotros en esta época, en este tiempo, el famoso derecho de sucesión o de herencia, también lo tenían, pero es muy diferente al de ahora, bastante diferente, entonces vamos a revivir la historia en este momento. Ahora, ellos, ¿qué hacían? Se manejaba un matrimonio monogámico. ¿Por qué? Eso tenía un objetivo bastante interesante, porque para evitar de lapidar la herencia, el patrimonio de las personas en varias manos, entonces se exigía un matrimonio monogámico. Y también esto se hacía a beneficios del famoso calpullo, que yo no conocía eso tampoco, y que era el calpullo para ellos, eran estos espacios territoriales donde se asentaba esta comunidad, y ahí, pues, como te digo yo, dirimían su poder, su poder cultural, su poder religioso, en ese espacio exactamente terrestre. ¿Y cómo estaba conformado ese famoso calpullo? Era solamente por parentesco. Entonces, fíjense en la importancia de las normas de derecho de herencia para los aztecas. Ahora, dos, al fallecimiento del padre, quienes heredaban eran exclusivamente los varones. Las mujeres no teníamos derecho absolutamente a nada, y esto no es nada, esto no es nada, vamos más, vamos más. La mujer viuda, entonces, estaba obligada a estar con el hermano del fallecido. También. Bien. Cuatro, los matrimonios eran arreglados por las familias de los contrayentes. Entonces, tampoco existía esta voluntad. ¿Por qué? Porque para ellos era muy importante, muy relevante, configurar y proteger el famoso calpullo, que eran ellos mismos dentro de un mismo territorio para aplicar sus normas, para aplicar su fuerza militar, para aplicar toda su cultura en ese territorio específico. Entonces, ellos lo cuidaban muchísimo. Y se castigaba, de pronto esto les va a, no sé, les va a gustar un poco más. Se castigaba el adulterio con muerte. Se castigaba el adulterio con muerte. Bueno, hoy eso no, por supuesto que esto no ocurre en esta época. Y por último, existía una figura bastante interesante que se llama el señorío, el tlatoani, el tlatoani. Y esta persona era un líder, un líder muy importante, hombre, todos eran varones, era un líder muy importante a nivel militar y religioso. Y esto, este linaje también se heredaba, o sea, se heredaba también. Hagamos de cuenta ahorita, por ejemplo, el alcalde. Entonces, si el alcalde llegase a fallecer, ¿quién hereda? Hereda el hijo varón, ese mismo prestigio dentro de ese territorio. Que, pues, lógicamente ahorita no ocurre, ¿no? Pero vamos a traerlo como a nuestra historia para comprender un poquito esta cultura que también tenemos mucha normatividad de estas personas, a pesar de que esto ya pasó hace muchísimos años. Y eso también se heredaba, o también se heredaba entre hermanos. Entonces, por ejemplo, si tu hermano es alcalde, entonces al fallecimiento de él se heredaba eso también de que él era alcalde. Entonces, se heredaban también los señoríos. Muy interesante que esto, pues, ahora no ocurre porque estamos dentro de un sistema democrático de acuerdo a la Constitución Política de Colombia. Y, bueno, pues, ya funciona muchísimo, bueno, mucho más diferentes las normatividades con respecto a estos temas. Ahora, con respecto a las mujeres, ¿recuerdan qué? Aquí se castigaba la poligamia. Entonces, con respecto a las mujeres, les traigo un dato muy curioso. Y resulta que nosotros éramos cosas que heredaban. Entonces, primero, ¿cómo se podía sí o sí tener varias mujeres? Primero, a través de un regalo del Inca. O sea, éramos un regalo, una cosa con moño y todo. Y nos entregaban del Inca para mi querido X. Listo. Dos, por herencia. Entonces, nosotros éramos cosas. Y por herencia, entonces, nosotros debíamos estar con esas otras personas, con esos otros varones. Tres, las esposas secundarias del padre que no tuviesen hijos. Si no teníamos hijos, entonces, éramos susceptibles de que nos... Una cosa heredable, pues. Y por último, y es súper loco esto, como botín de guerra. O sea, como un trofeo. Pero bueno, el punto aquí, ¿por qué Camila Tierra entra a esta historia? Para compartirles de qué forma nosotros vamos a recibir la herencia. Hoy, entonces, hoy hablamos de derechos humanos. Hablamos de derechos de los niños, derechos de las niñas, derechos de las mujeres, de derechos fundamentales. Tenemos toda una infraestructura, digámoslo así, normativa, que nos permite a nosotros no ir a transgredir esos derechos de las otras personas. Y específicamente, entonces, de acuerdo a las sucesiones, gracias, 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 hablamos de los famosos órdenes hereditarios. Los órdenes hereditarios son quienes a nosotros, en la normatividad, nos da la guía para nosotros saber cómo dividir, o sea, un abogado, cómo va a liquidar, quién va a entregar, quién va a recibir y cómo se va a dar todo este tema de la famosa herencia. Y esta información de quiénes reciben y quiénes no reciben, tú la puedes encontrar en el capítulo 3 de mi maravilloso podcast, Derecho Consciente. Ve ahora mismo también a Spotify, ahí vas a encontrar mi podcast de Derecho Consciente. Suscríbete y escucha el capítulo 3, donde yo hablo acerca de bien desmenuzadito. Te enseño cómo funcionan los órdenes hereditarios para que conozcas quiénes reciben y quiénes no. Porque a veces, a veces, hay personas que se creen con el derecho de recibir en esa fiesta y resulta que se arman unos problemas gigantes y al finalizar, oh sorpresa, pues no le tocaba. Y simplemente, ¿qué? Pues sencillamente no estaba en la norma y ahí no hay nada que hacer, ¿sí? Entonces, para evitar discusiones, para evitar desgastes emocionales, para no estresarnos y demás, y de entonces ir a contratar a un abogado, ir a contratar al otro, iniciar procesos judiciales, vamos al capítulo 3 en ese podcast y ahí exactamente sabemos quiénes heredan y quiénes no para evitar tantos inconvenientes. Ahora, vamos con la siguiente pregunta que me hicieron en mi canal de Instagram. Me parece súper cool esta pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, en este momento, se nos presenta un buen negocio, un buen negociazo y tenemos el dinero, queremos hacerlo, pero hoy te voy a entregar algunos tips jurídicos que nosotros debemos tener en cuenta porque en ocasiones, cuando existen herencias, salen buenos negocios, ¿no? Entonces, vamos, vemos el predio, nos parece exquisito ese predio, súper lindo, súper digno, porque a mí ya me pasó. Tú vas y ves y ¡guau, qué hermoso! Pero entonces vas y ves la parte jurídica y ahí ya no es tan hermoso porque, ojo, podemos comprar problemas jurídicos a futuro y, por supuesto, yo estoy aquí compartiéndote información de valor para que no vayas a cometer estos errores, por favor. Listo, entonces nos vamos con el siguiente caso. Vi tu video en el canal de YouTube de compra-venta de derechos herenciales. De antemano, muchísimas gracias por ir a mi canal de YouTube y ver este contenido. En mi caso, voy a comprar un lote que es de propiedad de Siete Hermanos. Todos están de acuerdo y ya estamos adelantando la sucesión. El abogado me recomendó realizar la compra-venta de derechos herenciales manifestando que ahorraríamos algo de dinero. Yo tengo unas dudas. Cuando yo le compre los derechos herenciales, posteriormente debe hacerse escritura a mi nombre o solo aparezco con el certificado de libertad y tradición. Esa es la primera pregunta. Entonces te voy a responder. Cuando tú haces, o sea, si ya es voluntad y el predio está ahí listo y se está iniciando la sucesión, entonces en la misma escritura de compra-venta tú puedes hacer la compra-venta de derechos a título universal, porque lo que me estás diciendo es que te van a vender todo a título universal, en esa misma escritura pública que se va a iniciar la sucesión, pues te puede servir, no necesitas de otra adicional. Después de que se hace esa sucesión, se registra para qué? Para que entonces tú quedes el real propietario. Si no se registra pilas, ahí no hay propiedad. Muy importante este tema. Ahora, también me habla que con respecto a esto el abogado le decía, le asesoraba, que si él iba a hacer una compra-venta a título universal, es decir, compraba todos los derechos, pues que compraba las deudas del causante. Esto es verdad, mis queridos. Esto es totalmente cierto. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Primero, si el predio está exquisito y ustedes lo quieren comprar, nosotros primero debemos ver, investigar, mirar qué deudas tenía el causante para cerrar un buen negocio, para no comprar deudas y después, pues después no hay que pagar nada que nosotros no hemos hecho. ¿Verdad? Entonces, averiguar las deudas del causante y negociar con los herederos. Ok, si eran hipotecas, recuerden que siempre existe un seguro que la persona compra para en caso de muerte, pues que eso se pague con el seguro y entonces hay que solicitarlo y solicitar todos los pasisalvos posibles, por favor. Y si son deudas con personas naturales, entonces se debe llegar a una negociación con los herederos para que ellos vayan y compren, o sea, saneen todo eso, entreguen los pasisalvos y tú libremente puedas comprar a título universal todo eso sin cargarte de problemas y te quedas con ese precio exquisito. ¿Verdad? Entonces, al finalizar, él me dice esto, aclaro que todos los hijos herederos me quieren vender lo que el papá les dejó y no tengo muy claro si realizar el trámite comprando los derechos herenciales. Al final, yo quedo en escritura pública a nombre mío o únicamente aparezco en el certificado de libertad y tradición. Para resolverte esa última inquietud, mi querido seguidor, se hace la compra-venta normal dentro de la misma sucesión y luego eso va y se registra, se tiene que registrar ante la ORIP, que es la oficina de instrumentos públicos, de todas formas siempre se va a registrar y sí o sí vas a salir en el certificado de libertad y tradición y ahí entonces te haces propietario de toda esa universalidad. Pero yo te voy a enseñar cómo hacer buenos negocios cuando se te dé la oportunidad y se cree una sucesión a tu favor, o sea, nazca, o sea, se te aparezca una oportunidad de estas para que tú hagas muy bien estos negocios. Yo te voy a compartir los secretos jurídicos para que tú no vayas a meter la pata, como lo decimos coloquialmente. Claro, Sebastián, hazme la pregunta aprovechando que no he iniciado con el tema. Cuéntame cuál es tu inquietud. Cuéntame cuál es tu inquietud. Listo. Entonces, Camila, ¿cuáles son las dos formas de suceder dentro de una sucesión? ¿Sí? ¿Cuáles son las dos formas? La primera es a título universal. La segunda es a título singular. Voy a explicarte la primera que es la más coloquial. Entonces, recuerden que cuando estamos hablando de una sucesión podría ser que existe una persona que ya falleció y puede ser generalmente son intestadas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no hay testamento y que se debe adelantar la sucesión. Sebastián, hazme la pregunta. No hay ningún inconveniente. Yo feliz de que tú preguntes todo lo que quieras. Listo. Entonces, siempre se va a hacer de esta manera. ¿Qué se va a suceder? Derechos, bienes, obligaciones. ¿Esto qué quiere decir? Los créditos, por supuesto. Y de ahí, entonces, se los vamos a cargar a los herederos. ¿Suceder qué es? Pues continuar con el legado. Es continuar con el legado que esa persona dejó y que ya no está y necesitamos, entonces, que alguien en esta 3D material haga la administración de esos bienes. Es decir, que esa persona no se desaparezca por completo. Es muy interesante este concepto en sucesión. Bastante interesante, pero así funciona. Listo. Ahora, la sucesión a título universal. Por ejemplo, por ejemplo, vamos a decir que hay, murió X persona y esta persona dejó dos casas. ¿Listo? Eso es el patrimonio de esa persona, vamos a hablar que tiene dos casas. Y hay tres herederos. Listo. Solo hay tres herederos y hay dos casas. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas dos casas representan la universalidad. La universalidad. ¿A quiénes estos tres tienen derecho? ¿Verdad? Entonces, vamos a comprar a título universal. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a hacer? Que tú le vas a comprar a estos tres herederos, le vas a comprar la universalidad de estas dos casas. Es muy importante aclarar este tema porque esto es súper, súper importante. ¿Listo? Entonces, tú vas a decir, ok, yo voy a comprar la universalidad de todas estas dos casas. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja? La siguiente. Entonces, ¿cómo yo, Camila, puedo hacerme dueño de esos predios que yo compré, de los derechos que yo compré? Ay, tan lindo, me encanta tu pregunta. Muchísimas gracias. ¿Cuándo termine este live y termine tus expectativas? Con mucho gusto te lo voy a responder. ¿Listo, Sebastián? Ok, seguimos. Entonces, ¿cómo entonces hacerme propietario de este bien inmueble? Bueno, lo primero es, si has comprado los derechos universales de estos tres herederos, es lo siguiente. Una buena negociación. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar primero esto por vía notarial. Si van a iniciar de una vez la sucesión, yo te recomiendo que compres esa universalidad, pero que se haga una negociación con los créditos. Ya te dije. Dos, ahora, dijimos arriba que compramos a título universal absolutamente todo, todo lo que dejó el causante. ¿Sí? Entonces, pago créditos, debes negociar dentro de esa misma, bueno, dentro de esa, dentro de esa misma sucesión para que en la, en esa escritura de sucesión, por supuesto, los pasivos se liquiden en ceros. Dentro de esa misma escritura pública, se liquiden en ceros, debe decir que se liquiden en ceros. ¿Yo qué recomiendo siempre a mis clientes? Pues, si existen deudas, si existen deudas, es muy importante que no se entreguen las hijuelas a los acreedores dentro de la sucesión. Eso para evitar los dolores de cabeza. ¿Sí? Entonces, lo importante es que se llegue a un acuerdo, antes de iniciar la sucesión, se llegue a un acuerdo y los mismos herederos paguen las deudas. Es lo mejor que puede ocurrir para que, si tú vas a hacer este negociazo y es una buena oportunidad, no vayas a comprar las deudas y entonces la escritura de sucesión salga, por Dios, salga en cero. Listo. Tres. Sí, efectivamente, mi querido seguidor, este acto puede salir en un mismo trámite. Es decir, compra-venta de derechos a título universal más sucesión en una misma escritura. Es verdad, te ahorras escritura pública, los derechos de la escritura pública de una, que sería la compra-venta. Todo lo vamos a meter en una sola escritura y después de eso vamos a llevar esa escritura a registro y también nos vamos a ahorrar gastos de registro porque recuerda que es el 1.8% aproximadamente. Entonces, esto también tiene algunos costos. Ahora, ¿cuál es la otra forma de nosotros de hacer la sucesión, de recibir nosotros, perdón, de recibir nosotros? A título universal, ya lo hablamos, y a título singular. Pilas con este título singular. Este título singular funciona muy diferente. Ahora, a comparación del título universal, aquí vamos a comprar solo una parte, o sea, vamos a sacar esto, una parte. ¿Qué es esa parte? Ya te dije, la universalidad, pues son estas dos casas y tú compras los derechos que le llegasen a corresponder a estos tres herederos sobre estas dos casas. Si vamos a hacer a título singular es lo siguiente. No, es que, Camila, yo quiero solo vender los derechos que me llegasen a corresponder de esa sucesión solo sobre de una casa. Entonces, vamos a conseguir la persona, el negocio, o a ti te llegó el negocio y tú ves la casa y tú dices, aquí hay un negocio. Entonces, vamos a hacer la compra-venta a título singular solo sobre una casa y se especifica. Se debe decir en la escritura pública el área, los linderos, cuál es la tradición, la tradición es cómo se adquirió ese bien inmueble, toda la historia de ese bien inmueble dentro de esa escritura pública. Aquí, aquí sí nos recomiendo, aquí sí nos recomiendo que tú vayas y compres los derechos sobre una casa en específico. ¿Por qué? Fíjate en esto. ¿Cómo entonces yo me voy a ser dueño o dueña de solo de esa casa? Si tengo una escritura pública. Si yo tengo la escritura pública, ¿soy dueña? No. ¿Dueño? No. Definitivamente no. Aquí vas a depender de la voluntad de los herederos. Si ellos quieren o no quieren, si ellos quieren o no quieren definitivamente iniciar la sucesión, pues debemos hacer una acción legal para obligarlos a ellos a que te ingresen a ti a la sucesión y ahí se pueda sanear el título. Esa es la opción más fea. La segunda es la siguiente. Si el negocio está dado y entonces hay buena voluntad de hacer las cosas y hay transparencia en esa negociación y buena fe, entonces dentro de la misma sucesión tú puedes hacer compra-venta de solo esa casa y la vamos a hacer en la sucesión y luego la registramos. Solo de esta forma te conviertes en dueño. De lo contrario no lo eres. Y si hay un negocio de esta forma título singular, yo no lo recomiendo. Si no se va a hacer de una vez en escritura pública por vía notarial. Porque si no tú te quedas con la escritura pública, no eres dueño y debes entonces hacer una acción judicial para obligar a los herederos a que inicie en sucesión. Entonces, no sé, la verdad yo no recomiendo esa parte de esa manera. Y porque yo estoy entregando también esta información es para que tú por favor tengas presente, tengas presente de que tú estás creando o compres un problema jurídico o estás creando a futuro algo que no te va a gustar, no te va a gustar. Entonces, lo siguiente, te voy a contar una historia que en estos días estoy asesorando y me parece una cosa asombrosa y no se lo deseo a nadie, por eso traigo esta información aquí para ti y comparte esta información ahora mismo con otras personas para que conozcan y puedan hacer buenos negocios. Es una familia que resulta pues falleció el padre que da la cónyuge y son tres hijos. ¿Qué pasó? Primero, los dos hermanos tienen deudas acreedores, terceros, ¿sí? Personales. Dos, esos dos hermanos, dos de esos, le vendieron los derechos a esos acreedores, al tercer hijo, perdón, le vendieron los derechos ¿para qué? Para que los acreedores al momento de iniciar la sucesión pues no llegaran a cobrar de lo que ellos iban a recibir. Entonces lo que ellos hicieron fue antes de vender esos derechos hereditarios. Los vendieron y entonces el tercer hijo quedó con los derechos herenciales de los demás hermanos. Tres, pónganle mucho cuidado a esto. La señora recuerden siempre va a recibir gananciales el 50%. Ella vendió sus gananciales también al tercer hijo pensando que los acreedores de los hijos la iban a perseguir a ella en la sucesión y que ella no iba a poder disfrutar de sus bienes de lo que a futuro les llegase a corresponder. Entonces, ¿ella qué hizo? Vendió sus gananciales. Vendió sus gananciales. Hoy, nueve años después, nueve años de procesos judiciales y la persona me comenta, me manifiesta que está súper enferma, que está aburrida, manifiesta pues que ya tiene bastante edad y que no ha logrado, no ha logrado disfrutar de esos bienes. Tú dirás, uy no, pero qué mala gente, qué mala gente hacerle vender a esta persona estos derechos. Sin embargo, y yo te voy a compartir algo también aquí, cómo nosotros los seres humanos funcionamos con esta máquina, cómo nosotros funcionamos. hay algo que a nosotros nos mueve y que se llaman valores. Muy probablemente el valor de esta señora era la seguridad. ¿Seguridad de qué? De a futuro tener estos bienes inmuebles y moverlos como ella los eligiera mover. A raíz de ese valor que se crearon acciones y con respecto a esto acciones pues y toda una estrategia. Tú funcionas así, yo funciono así, entonces, pilas con esto que te voy a entregar acá por favor. ¿Qué pasó? Que esta persona compró la realidad de sus hijos. Primero, por desconocimiento porque claramente aquí hay un gran desconocimiento normativo y dos, porque, o sea, su valor era la seguridad y en ese momento era la mejor elección con los recursos que ella tenía que podía hacer. simplemente fue una decisión, ¿sí? Ni mala ni buena. Conclusión. Primero, no te cases solo con un abogado, busca asesoría de varios abogados. Dos, el hecho de ella ir ante la notaría, esperar el turno porque hay que esperar en las notarías, firmar, poner la huella, eso ya hace que ese acto sea solemne y que su voluntad no se haya viciada porque si lo vemos de otro lado, pudo haber ella sido influida en su voluntad por error y firmar, pero eso hay que demostrarlo y la mala fe, como dijo un buen juez, también hay que demostrarla, nosotros acá no podemos decir que es que todos actúan de mala fe, no, hay que demostrarlo. Entonces, así funciona nuestro cerebro, valores, acciones, estrategias. Ahora, te hago una pregunta, en este momento tú qué decisiones estás tomando, por ejemplo, con respecto a la seguridad, pero que si tú, o sea, en el presente estás viendo y tú a futuro ves que eso no es tan chévere para ti, ¿qué estás creando? Seguridad o inseguridad, como el caso de esta persona, ay Camila, que yo quiero, a mí me encantaría ver el futuro, yo quiero tener ese poder de ver el futuro, lo tienes, en este momento déjame decirte que lo tenemos, ¿cómo? ¿qué estamos nosotros eligiendo? En este caso, ¿qué acciones jurídicas estamos haciendo para que de aquí a un futuro pues se materialice o no? ¿Cuál era la intención de esta persona? Pues, proteger esa porción, esos gananciales que a ella le correspondía para que a un futuro pues ella los pudiera disfrutar, sin embargo, esas acciones y esa estrategia que ella creó de forma totalmente inconsciente, porque en muchas ocasiones déjenme decirles, queridos, que no nos damos cuenta de lo que hacemos hasta que somos conscientes y de pronto llega un destello de luz de conciencia. Entonces, en este momento para finalizar este live tenemos la posibilidad de observar nuestro futuro y si tú tienes el poder de observar tu futuro entonces, ¿qué estás eligiendo? ¿qué estás visualizando de aquí a un futuro? ¿qué eliges crear? Más pobreza, más enfermedad, más relaciones de las que no te gustan, más de ese trabajo que no te gusta y esto tiene que ver absolutamente con todas las áreas de nuestra vida, absolutamente con todas. Entonces, ¿qué quieres? ¿quieres un cambio? Es curioso porque si yo pregunto ¿quién quiere un cambio? Van a decir todos probablemente yo, yo quiero un cambio. Ahora les pregunto ¿quién quiere cambiar? son dos preguntas muy diferentes y ahora si cambias tus pensamientos cambias tu vibración y cambias tus resultados. Muchísimas gracias por estar aquí en este maravilloso live recuerda seguirme en mis redes sociales en mi canal de Instagram arroba camila punto tierra adentro ve ahora mismo a Spotify escucha el capítulo 3 donde te enseño y esta figura jurídica de los órdenes hereditarios quienes reciben y quienes no recuerda que nosotros podemos recibir las dos formas de suceder son a título singular y a título universal y que si se pueden hacer negocios jurídicos chuebres pero debemos conocer la normatividad asesorarnos correctamente varias veces asesorarte varias veces para que tengas un buen buen resultado recuerda siempre derecho consciente transformas tu mente y evoluciona el derecho chao chao